Amigos bienvenidos a este nuevo video en mi canal y así es hoy les traigo el unboxing de esta figura que quería muchísimo de la serie de Marvel Studios Wadiff y si amigos es Capitán América Zombie de verdad que quería mucho esta pieza y como yo no las consigo en lanzamiento pues esta pieza la quería mucho pero ya no la encontraba había revendedores que la dejaban en más de mil pesos y otra vez de nuevo sucede en una repisa de liquidación me salió tan solo en 472 pesos que fantástico amigos ya la tengo aquí y pensé que no la iba a tener fue una sorpresa y pues si cuando la vi dije es que yo quiero esa pero pues obviamente por el stock que se agota rápido y los revendedores se me vuelve imposible amigos y aquí está llegó sin querer llegó inesperadamente y pues vamos a ir conociendo los detalles de la caja vemos que arriba nos dice Marvel Legends Series y ahí tenemos la figura vemos al Capitán América Zombie y vemos también su escudo se ve con unos detalles que ahorita vamos a ver un poco mejor cuando lo saquemos de la caja y de verdad amigos que genial ahí vemos el logo de Marvel Studios What If anexando a un lado el logo de Disney Plus abajo dice Capitán América Zombie y vemos en un extremo el logo de Hasbro giremos la caja vemos ahí a ese Capitán América Zombie no inventen se ve fantástico amigos vean nada más y aquí tenemos lo que es una ligera descripción de este asombroso personaje vemos que nos dice el equipo del Capitán América fue el primero en responder al brote zombie y sus primeras víctimas wow que tenebroso que fuerte con este episodio de Marvel Zombies de What If wow fue mi favorito porque también sale Spidey que espero algún día encontrarlo tal vez no en una revisa de liquidación pero por lo menos a un precio pues un poco más accesible si se puede amigos yo creo que ya los revendedores exageran mucho son figuras de lanzamiento de apenas así que presiento algo me dice que si lo voy a llegar a tener no lo sé tal vez después falle en mi profecía pero siento que ese Spiderman Cazador de Zombies si me va a llegar y lo estoy mencionando porque ahí vemos todas las figuras que nos contiene esta wave que era el Capitán América Zombie que no nos contiene pieza buff no te compromete a formar a el vigilante vemos a T'Challa Star Lord que se ve fantástico vemos a la Capitana Carter vemos a Spiderman Cazador de Zombies vemos al Doctor Strange esta versión de Doctor Strange Oscura que me sorprendió bastante vemos a Nebula y vemos a Sylvie giremos la caja otra vez vemos otra vez este diseño que wow me fascina demasiado amigos y aquí está ya llegó ya es parte de mi colección y amigos vamos a abrirlo y amigos ya lo abrimos no inventen se ve fantástico y empezando por esos detalles de pintura que buen detalle tienen porque wow de verdad la sangre las heridas de zombie y rasgos comunes de un zombie se ven perfectamente colocados en esta figura pero hay algo que me causa demasiado ruido en esta figura y me atrevo a decir que es lo mejor lo que se lleva todo y si amigos es el rostro del Capitán América y me atrevo a decir que se ve un poquito mejor inclusive que en la serie vean nada más vamos a acercar y a enfocar porque quiero que lo vean amigos vamos a enfocar vean nada más esos ojos siento que me van a saltar en la noche o sea amigos está muy bien no inventen los que tienen la figura sabrán a qué me refiero de verdad esa mirada perdida esa mirada zombie está muy bien hecha amigos wow que genial y pasando a la situación del escudo he visto por ahí varias reseñas de que el escudo no les gusta amigos el escudo solamente es complemento no hay más que pedir tiene aquí unos ligeros toques de sangre zombie pero no hay más no hay más inclusive aquí atrás olvidaron poner estas cositas como metálicas los que son fans del Capitán América totalmente de corazón saben a qué me refiero como que faltó eso pero no amigos el escudo solamente es complemento pero siendo parte de la figura se ve de todos modos bien amigos pero a lo que voy amigos no inventen está muy bien hecho me encantan los detalles del esculpido de la cara muy bien hecho las heridas los orificios vean nada más wow que genial aquí vemos que tiene como una muñequera del Cap clásica de su traje y acá no la tiene amigos es una mano como un zombie lo mismo pasa aquí abajo vamos a enfocar ese pie ordinario y su bota del Cap esto se dificulta un poquito para pararla pero no afecta amigos de verdad es un zombie está muy bien hecho vean este orificio vean aquí atrás se ve mi dedo wow que genial y esto está duro eh o sea no está flojo ni delgado esto está durísimo está durísimo no crean que esto se dobla está muy bien hecho wow vean ahí se ve el hueso parte del esqueleto del Cap de verdad que está muy genial de verdad que está muy genial me encanta vean estos detalles acá wow es una mordida una herida de batalla no lo sabemos está genial amigos vean aquí atrás la espalda muy buen detalle me gusta muchísimo de verdad que qué detalle vean aquí esto del traje está muy peculiar se ve como que una capa de traje roto o sea wow esto se lleva de verdad mi consentimiento bien hecho Legends el escudo como se los digo pues si en parte queda como un complemento digno vamos a colocarle el escudo porque de verdad que eso se ve alucinante vean amigos qué figurón de verdad de verdad saben los que ya la compraron saben a qué me refiero muy bien hecho si se viene próximamente algo de Marvel Zombies escuché por ahí de algo de una serie o algo de verdad que esta figura vale muchísimo y ahora vamos a esas tomas chidas de verdad es genial me va a encantar posearla y amigos vamos a esas tomas chidas tomas chidas nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hasta aquí el video. Espero les haya gustado muchísimo. Una pieza que no le puede faltar al fanático del cómic de Marvel Zombies. De verdad es una historia asombrosa. Y amigos, espero les haya gustado de corazón este unboxing review. No se olviden de dejar su poderoso like. Suscribirse al canal, dejar su comentario aquí abajo o en mis redes sociales, donde con gusto les voy a responder. Yo soy su amigo Frey Stark, nos vemos hasta la próxima. Amigos, aquí coloqué mi cap zombie. Arriba, adivinen de qué. De Spider-Man Cazador de Zombies está aquí. Vean, aquí se está reflejando mi funda de Spidey. También soy super fan de Spidey. Y aquí quedó mi cap zombie. Arriba de Spider-Man Cazador de Zombies. Yo soy Frey Stark. Nos vemos hasta la próxima.